¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos hoy día a grabar algo para una empresa de construcción que se llama 3RC. Acá en Maravís, acá en Ecuador se pronuncia la R, como R, 3RC, ¿ya? O 3RC, sonaría muy suave, así que hay que pronunciarla, 3RC. ¿Ya? Eso depende en su país como lo pronuncien, 3RC Construcciones. Es una empresa especializada en alquiler de encofrados, columnas y andamios metálicos, alquiler de equipos para la construcción, diseños y construcción de obras civiles, maquinaria concretera, compactadores, vibradores, entrega a domicilio a cualquier parte del Ecuador. Brindamos asesoramiento profesional completamente gratis. Si necesita muros de contención u hormigón armado, nosotros somos los indicados. Más información al 05, la la la, pa la la, pa la la. Cuando se graba una publicidad, todo depende a qué mercado vaya dirigido. Entonces, ¿cómo notan cuando ven televisión? Son unas publicidades dirigidas a un cierto target, a cierto público. Entonces, esta va a ser una producción dirigida a la gente del pueblo, a la gente que la entienda. Por tal motivo, la locución tiene que moverse en base a eso. No vamos a grabar algo así tan finito porque vuelta a las personas que quieran construir van a pensar que esa empresa les va a cobrar mucho. Entonces, más o menos tenemos que grabar como 3RC Construcciones. Es una empresa especializada de alquiler de encofrados, bla, 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 bla. Entonces, más o menos así. Hay que saber dónde se le da la intención a cada producción publicitaria por ese mismo motivo, para saber a qué clase de público va indicado. Si fuera algo un poquito más institucional, sería como 3RC Construcciones. Es una empresa especializada en alquiler de encofrados, columnas y andamios metálicos y todo ese tema, ¿no? Que más o menos se constituiría en hacer un video para poder promocionar a través de las redes sociales o a través de la televisión, si es que fuese el caso. Pero esto va dedicado a la radio, así que se quedan con nosotros y vamos a ver cómo hacemos. Nos equivocamos, borramos y va de nuevo. No pasa nada. No tengan ese temor. 3RC Construcciones es una empresa especializada en alquiler de encofrados, columnas y andamios metálicos, alquiler de equipos para la construcción, diseño y construcción de obras civiles, maquinaria concretera, compactadores, vibradores, entrega a domicilio a cualquier parte del Ecuador. Brindamos asesoramiento profesional completamente gratis. Si necesita un muro de contención u hormigón armado, nosotros somos los indicados. Más información al 052-661-761, 098-815-2824. 3RC Construcciones, en El Carmen, Avenida Chone Bajada Pita, Manzana 149.